5. Junkuk de BTS ha revelado el vídeo de presentación oficial de su sencillo debut en solitario, 7 Feet. Lato barra baja. El 16 de julio a la medianoche KST, la sensación mundial reveló el vídeo oficial de su último lanzamiento. En este vídeo, Junkuk muestra sus suaves movimientos con sonidos de guitarra acústica y una línea de melodía suave. Mientras tanto, Junkuk interpretó 7 por primera vez en Nueva York el 14 de julio en la serie de conciertos de verano de GMA.